¿Qué tal? Buenas tardes, este es un corte informativo con la finalidad de reunir, orientar y capacitar a mujeres que padecen cáncer de mama. La Fundación DAR abrió sus instalaciones en jardines del country. Selena Kishi, fundadora de estas instalaciones, expresó que se trata de un espacio en el que las mujeres que luchan contra esta enfermedad puedan encontrar compañía y experiencias de éxito. El secretario de Salud, Alfonso Pétersen, destacó la importancia de que nazcan este tipo de proyectos para una atención integral debido a que el cáncer de mama es uno de los que tienen más incidencia en las mujeres jaliscienses. La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y acciones como la Estrategia Digital Nacional permitieron que México destacara en materia de servicios digitales y de participación digital, informaron Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República, y Yolanda Martínez, coordinadora de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de México. Eduardo Sánchez resaltó que en servicios digitales México se posiciona en el lugar 19 dentro del ranking mundial y que en cuanto a la participación digital en línea, lidera el ranking con el primer lugar de América Latina, mientras que a nivel mundial se encuentra en la posición décimo cuarto. Yo le agradezco su amable atención y también lo invito a que se quede en el canal 44. En una hora le ofrecemos más noticias.